Sanjuditas, cuídanos hoy a José, a Mari, a Diego y a mí. Pues danos mucho trabajo en el negocio. Te lo pido como siempre, de todo corazón. Vámonos, muchachos. Vámonos a trabajar, que Sanjuditas nos va a ayudar y nos va a echar una manita. Vámonos. Mira, mi amor, esta sábila te va a traer mucha suerte. Ay, María de Jesús, yo lo que necesito es más clientela. Me está costando trabajo reponerme de los gastos que tuvimos ahora que Tomás se volvió a enfermar. Pues sí, pero mira, lo importante es que nuestro hijo salió adelante. Eso sí, ese muchacho es muy fuerte, es un luchador. Nació con su problema cardíaco, pero ahí la lleva. Y va a seguir bien, no te desanimes. Mira, vas a ver que pronto la tienda va a estar próspera otra vez. Ay, mi amor, solo es una ranchita. No sé, eso espero, mija, pero es que... la verdad me va a doler mucho tener que cerrar. No, 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 mira, todo va a salir bien, ¿ok? Oye, voy a la casa a preparar las empanadas para venderlas. Bueno, vete con cuidado. Claro que sí. Sebastián. Ignacio, buenos días. ¿Serán buenos? Ay, Sebastián. Mira, no sabes qué pena me da, pero ya me debes dos meses de renta. Son diez mil pesos y la verdad necesito el dinero. Te ofrezco mil perdones. Gracias por la paciencia. Pero es que lo que pasa es que mi hijo se volvió a enfermar. Y ya sabes, hospital, medicinas, no me esperaba esos gastos. Créeme que lo entiendo. Y si por mí fuera, te daría más tiempo. Pero fíjate que mi esposa está a punto de dar a luz y también tengo que pagar el hospital. Sí, necesitas tu dinero, eso lo comprendo bien. Pues sí. Y pues, la verdad, si no me pagas el fin de semana, pues de plano voy a tener que vender el local. De hecho, ya hay alguien que lo quiere. No, 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 por favor, no lo vayas a vender. Mira, yo voy a conseguir el dinero como sea, te lo prometo. Ya lo verás. Bueno, pero que no pase de esta semana, Sebastián. Nacho, no te voy a fallar. Bueno, eso espero. Porque la verdad, no me gustaría que te quedaras en tu tienda. Perdóname por molestarte. Mucha suerte, espero que lo consigas pronto. Con permiso. Ay, viejo, no te machicopales. Pues de peores hemos salido. Pues sí, mujer, pero... De verdad es que la situación está muy seria. No me queda de otra o consigo el dinero o pierdo la tienda. Mira, algo pasará. Ya verás. Cómo quisiera tener tu confianza. Oye, ¿y si hablas con don Ignacio? Oye, ¿le puedes explicar? Total, es muy amable, ¿no? Pues sí, eres amable, es buena persona, pero también necesita dinero. Tiene que pagar el hospital de su mujer. María de Jesús, ¿qué voy a hacer? Si pierdo la tienda, ¿qué hago? He sido tendero toda mi vida. Ay, mi amor. Mira, todavía tenemos esta semana. Vamos a echarle ganas y... Y bueno, ¿qué tal si podemos conseguir una lanita? Por eso te amo. Tus ánimos siempre me han dado ánimos. Claro que sí. Vamos a luchar. Y juntos. Sí. Y vamos a salir de esta bronca. Sí, vas a ver que sí. Oye, pero por favor. No le digamos nada de esto a Tomás. ¿Qué es lo que no quieren que sepa? Nada, hijo. Nada, nada importante. Es que... Ay, papá, por favor. Ya, ya no me traten como si fuera de cristal. Yo estoy bien y quiero saber qué pasa. No, mira, no es nada serio. De verdad, mi amor. ¡Ay, mamá! Yo soy de esta familia y ustedes no me tienen confianza. Él tiene razón. Creo que lo protegemos demasiado. Oye, ¿y qué hacemos? Su corazón no es fuerte. Lo que menos necesita son problemas. Ya se le pasará. Buena Lucía, aquí tienes un kilo de arroz. Ay, gracias. Oiga, pero este... Me lo podía apuntar porque ya ve cómo está la situación. Váyase, tranquila. Luego se lo pago, ¿sí? Ahí luego me lo paga. Gracias. Bueno. Ahí me saluda el chamaco. Gracias. Ay, Sebastián, Sebastián. Dando a fiado, nunca vas a poder juntar lo suficiente para pagar la renta. Centavos más, centavos menos, no importan. No sé qué voy a hacer, pero de esta voy a salir, Pascual. Tal vez lo que necesitas es pedir ayuda. ¿Y a quién? A Buda Estadeo. Ah, Pascual, yo no creo en los santos. Tener fe nunca hace daño. Además, San Juditas es el santo del imposible y de todos los imposibles. Amigo, ningún santo me va a dar ahorita el dinero que yo necesito. No creo en milagros. Lo único que creo es que hay que chambear, hay que trabajar para ganar las cosas. Nada más te quiero decir una cosa, ¿sí? Acuérdate de lo que dice el dicho. Adiós, rezando, pero con el mazo dando. Amigo, yo sé que lo haces con muy buena intención, pero tu santo no es para mí. Ahorita tengo que ver cómo le voy a hacer para chambear como un loco para juntar la lana de Ignacio. ¿Se te ofrece algo, Género? Este, no, nada más quería que me echara la suerte, pero veo que están ocupados, ¿no? No, ahorita te lo echo allá afuera, si quieres. ¿Eh? Ahorita voy. Está bien. A mi novio le gustan retearte tus empanadas, María. Ay, qué bueno. Oye, ¿cómo van las cosas? Mejor. Igreso a tu marido que nos dio re buenos consejos. Eso es mi ciudad, que hay siempre ayudando a todos. Pásale, pásale, buenas tardes. Amiga, ¿cuándo me vas a ir a visitar al salón? Ay, pues, híjole, un día de estos. Por ahora tengo que terminar de vender todas las empanadas. Ay, bueno, pero en serio. De verdad, te lo prometo. Hola, Rosita. Oye, bueno, pues, veme dando dos para llevar. ¿Dos? Sí, creo que sí. Así que Sebastián Gómez tiene problemas. Así es, debe muchos meses de renta y va a perder su negocio. Mmm, interesante, muy interesante. ¿Usted irá? Yo creo que sí, vamos a visitarla. Papá, ¿es cierto que vas a cerrar la tienda? ¿Qué? Claro que no. ¿Quién te dijo eso? Don Artemio. Y uno de los que trabajan con él. Lo estaban comentando en el parque. No le hagas caso. Son puros rumores y son mentiras. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Me tratan como si estuviera chiquito, como si fuera un niño enfermo. No, ya no me mientan más, por favor. Quiero saber la verdad. Bueno, sí, sí. Estoy retrasado con la renta del local. ¿Con lo que pagaste ahora que me enfermé? Sí, mi hijo, pero por favor no te preocupes. Sí, vamos a salir adelante. Ay, pa, mira, yo les puedo ayudar en lo que necesiten. Me salgo de la escuela, además... No, 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 claro que no. ¿Cómo crees? Tu mamá tiene razón, tú tienes que seguir estudiando. Nosotros vamos a solucionar todo esto. Bueno, pero al menos puedo ayudarles cuando salgan de clase. No, por favor, déjenme. Está bien. Mira, Sebastián, no estás solo, mi amor. Los tres estamos en esto. La verdad, soy un hombre muy afortunado al tenerlos a ustedes. Son mi familia. Y los amo. Ay, Diego, ¿ya te llevan tan temprano a trabajar? Pues es que no nos queda de otra, María de Jesús. Bueno, oye, dime, ¿cómo está Sebastián? Ay, pues anda muy mortificado con eso del dinero que tiene que pagar. Ay, Pascual, y yo también estoy bien preocupada. Antes había mucha clientela en la tienda, pero pues ahora las ventas andan bien bajas. Y es que la verdad es que el horno no está para bollos, ¿eh? Ay, lo sé. Y de verdad que le ruego, ruego, porque pronto todo se normalice, pero pues... Déjenme lo tranquilo. Sí. Ven. Es San Juan de Astadeo. El santo de las causas imposibles. Así es. Mira, ya hablé con Sebastián. Le dije que le rezara a San Juditas, pero sí me peló. Además, yo creo que este santito les puede echar una muy buena manita. Yo, yo le rezo a cada ratito. La verdad es que me ha ayudado mucho. Ay, ¿sabe qué? Tiene razón, don Pascual. Es cosa de pedirle con mucha fe y tener confianza en que todo va a salir bien. Ay, gracias, don Pascual. Y en verdad necesitamos esa ayuda divina. La van a tener, porque es muy milagroso. Es lo que me han dicho. ¿Sabe qué? Le voy a rezar con muchas ganas. Eso, así se habla, con muchas ganas. Bueno, me da mucho gusto que se vayan a casar. Felicidades. Gracias, prestitos. Gracias a usted. ¿Y yo por qué? Yo no tengo nada que ver. Ah, ¿cómo no? Si usted nos dio retar tus consejos. Muchachos, yo simplemente les dije lo que pienso acerca del amor, nada más. Espero que me inviten a la boda. No, si faltaba más, hasta el padrino va a ser. Me parece perfecto. Bueno, muchachos, no los corro, pero ahuecando el ala que tengo mucho que hacer. Felicidades. Gracias. Ay, qué muchachos. No sabía que también eras consejero, Sebastián. Dorotemio, buenos días. Lástima que esta tienda tenga que cerrar, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y quién dice? No te pongas a la defensiva. Sé que tienes problemas de dinero. ¿Y cómo lo supo? Es por Genaro. Ah, bueno, disculpe, pero tengo mucho que hacer. Con permiso. No veo mucha clientela que digamos. Las cosas no andan bien, la gente no tiene lana. Pues simplemente son rachas. Sí, sí, que te pueden llevar a la ruina. Mira, yo vengo a darte la solución a todas tus broncas. ¿Cuál? Puedo hacerte un préstamo. Don Andemio, la verdad, mire, no sé. Yo estoy en posición de darte el dinero que necesitas. Me lo puedes ir pagando poco a poco. Ya sabes en dónde está mi oficina. No me respondas ahora. Piénsalo. Pero no lo pienses demasiado. Pues me parece muy buena idea vender las empanadas acá afuera. Claro, mi amor. Mira, yo ya tengo mi clientela ahí en la vecina. Y yo ya les dije que desde hoy voy a vender aquí en la tienda. Chancel, ayuda a que suban las ventas, ¿no? Pues la cosa está bien difícil. La gente ya no compra como antes. Pues sí. Pero también creo que todo se va a mejorar. Claro. ¿Sabes? También podemos vender tortas. Por aquí pasan los chicos de la secundaria. Y pues los muchachos siempre tienen hambre, ¿no? Ay, Sebastián. Vas a ver que con el tiempo la tienda va a ser lo de antes. Ya está mejor y me va a ir muy bien. No, hombre, tiempo. Es lo que menos tengo. Nada más me quedan dos días. Bueno, pues entonces hay que rezarle a San Juditas para que todo se resuelva. Ya te metió esas ideas en la cabeza, Pascual. Ay, no, mi amor, no son ideas. Sí. Vaya, no cuesta nada ir a la iglesia. No, 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 mi hija, olvídalo. Yo no voy a perder el tiempo con rezos ni con veladoras ni con nada de eso. No, 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 yo sé muy bien lo que tengo que hacer. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, Sebastián? Voy a ir por el dinero que necesito. Ay, por favor, por favor, que no vaya con Arteño, por favor. Pásale, pásale. Qué bueno que viniste. Pues sí, usted me dijo que me podía prestar, ¿verdad? Date. Así es. ¿Cuánto necesitas? Pues nada más lo de dos rentas. Serían diez mil pesos. Es mucha lana. Pues sí, pero es que es lo que yo... ¿Qué me das en garantía? Pues... No, no, olvídalo. Contigo no necesito garantías. Sé que eres un hombre honrado y que me vas a pagar. Entonces, ¿me va a prestar? Por supuesto. Solo permítame. Tengo unos cálculos aquí. Rápidamente. Esto. Esto es lo que pagarías. Uy. Pues es bastante. Mira, yo vivo de esto y es lo justo, te lo aseguro. Además, ya te dije que me puedes ir pagando poco a poco. Es más, el primer abono me lo das hasta dentro de un mes. ¿Qué te parece? Ah, bueno, si así es, pues la verdad sí me hace un paro. No se diga más. Nada más antes de darte tu cheque, necesito que firmes esto. Ah, ¿qué? Así nada más, o es que está en blanco. Pues yo confío en ti, tú confía en mí. ¿En blanco? ¿Firmaste un pagar en blanco, Sebastián? Sebastián, nunca, jamás debiste hacer eso. ¿Y por qué no? Si don Artemio confió en mí, pues ni siquiera me pidió garantías. Sí, pero Artemio, todos sabemos que es un ratero, es un truhán. Es de lo peor. Ay, mi amor, a ver si no te metiste más en broncas. Mejor di que salí de broncas. ¡Claro que sí! Ay, Sanjuditas. Eso que hizo Sebastián no es bueno. Nada bueno. Creo que se avecinan tormentas. Dos, cuatro, seis, ocho, diez mil. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Hombre, gracias a ti. Y gracias por tu paciencia. Discúlpame que te hice venir a la casa, pero me da cosa pagarte allá en la tienda. Tú sabes. Sí, yo lo entiendo, es mucho dinero. Sebastián, no sabes el gusto que me da que puedas continuar con tu negocio. Qué bueno. No, hombre, y te juro que no me vuelvo a retrasar, te lo juro. Sí, no te preocupes. Ay, qué bueno, con esto ya completo para el hospital. Hoy enteran a mi esposa, le van a hacer cesárea. Ay, no me digas. Sí. Pues sí, oye, que todo salga bien. Salúdamela, por favor. Claro que sí, pero yo estoy seguro que todo va a salir bien. Y yo, como tú, también soy devoto de San Juditas. Y le pedí que rogara a Dios por nosotros. María José. Ay, al fin te animaste, amiga. Ay, no. Mejor otro día. Pero te lo agradezco mucho, Cora. Sí, de verdad. Bueno, gracias. San Juditas, estoy bien preocupado por mi amigo. Por ahora, pues, parece que todo marcha muy bien. Pero tú y yo sabemos que ese Artemio es de lo peor. Seguro que algo anda tramando. Bueno, pues, como es mi amigo, pues, yo lo siento muy cercano a mí. Yo sé que tú me lo concedes todo, pues, yo vengo a pedirte un favor. Mira, yo siento que ahora, pues, como que él te necesita más que yo. Y si tú no te opones y, 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 pues, pues, si me das permiso, ¿verdad? Pues, te voy a llevar con él. Amigo, pero yo no necesito de esto. Sebastián, no seas grosero. Está precioso. Pues, mira, más no te hace. Además, tener a San Judas Tadeo en la tienda, eso te hace bien, yo lo sé. Sí, claro que sí. Y lo vamos a poner aquí. Pero a ver, Sebastián, dime. Ay, muchas gracias. Diario le voy a rezar, don Pascual. Pero a ver, Sebastián, dime, ¿por qué eres tan reacio a rezarle a un santo? Te voy a confiar algo, Pascual. Lo que pasa es que mi madre rezaba mucho y pedía para que mi papá no nos abandonara. Y de todas formas nos abandonó. Cuando nosotros pedimos cosas y estas no son concedidas, es porque seguramente atrás hay una razón. La verdad es que tu papá era alcohólico. Y yo creo que la vida con ustedes, tu papá, tu mamá, pues hubiera sido muy, muy duro, muy difícil. Pues sí, sí, tal vez. No sé. Bueno, de todas maneras, gracias por prestarnos a tu santito. Sí, muchas gracias. No, no es un préstamo, es un obsequio. Se los regalo. Ay, gracias. Gracias, Pascual. Ya pasaron dos semanas desde que nos dieron el préstamo. Y pues la verdad es que nos va mucho mejor. Pero pues yo quisiera que mi Sebastián viniera a verte. Ay, Sanjuditas, ruégale a Diosito para que me lo ilumine, para que le devuelva la fe. Ay, Sanjuditas, ruégale a Diosito para que me lo ayude. ¿Eh? ¿Y ahora qué día nos pasa? ¿Por qué te asombras? Solo vine por mi primer abono. Oiga, pero apenas van dos semanas, don Artemio. Usted me dijo que tenía un mes para darle el dinero. Para nada. ¿Oíste mal? No, claro que no oí mal. Usted me dijo muy claro que yo tenía un mes para pagarle. Y todavía no se ha cumplido el plazo. A ver, a ver, a ver. Muchachos, ustedes estaban ahí y fueron testigos. ¿Cuándo le dije a Sebastián que tenía que dar su primer abono? En dos semanas, justamente hoy. Pero no, 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 no. Están equivocados. O sea, nosotros tres estamos mal y tú que eres uno, tú estás bien, ¿no? Pero si apenas acabo de recibir ese dinero. Pues apenas es suficiente para dar el primer pago. Y el que sigue, escucha. Es en una semana. Por favor, don Artemio, le pido de verdad, no me haga eso. Estoy muy apretado. Te recuerdo que firmaste un pagaré. Y si quiero, puedo hacerlo valer hoy mismo. Como soy buena persona, te doy tiempo para que pagues. Por favor, les pido, por favor, no me hagan esto. Qué pena. En fin. ¿Y te quitó todo? Sí, caray. Soy una idiota. ¿Cómo se me ocurre contar el dinero en la tienda? Y el tipo este se aprovechó de ti. Pues sí, me agarraron desprevenido. Llegó con sus matones y... Ay, si no hubiera pedido yo ese préstamo. Mira, él hubiera ya no existe. Ahora hay que pensar qué vamos a hacer, Sebastián. Perdóname, mi amor. La verdad, estoy muy apenado contigo. No te mereces un marido como yo, la verdad. Ahora sí me vas a hacer enojar, Sebastián. Tú me has hecho muy feliz. Y pues ahora juntos tenemos que ver cómo salimos de todo esto. Sí. Ey, Pascual, ¿por qué eres tan devoto a las roditas? Porque me hizo un milagro. ¿Cuál? Mira, yo ya estaba en la desesperación. Y es que mi esposa y mi hija murieron en un accidente y yo estaba a punto de volverme alcohólico, pero alguien me regaló esa figura de San Judas Tadeo. Esto no me va a regresar a mi familia. No, pero te va a ayudar a salir del hoyo en el que te encuentras. Pídele que te muestre el camino. Yo empecé a rezar, mi vida empezó a cambiar también poco a poco, después conocí a Pepe, me lo llevé también a los otros pajaritos y no sé, de pronto como que me vino la paz y la tranquilidad. Es que bien, Pascual, me alegra mucho. Sí, todo esto se debe a San Judas Tadeo. Pascual. Al menos. Ven, amigo, te invito a un refresco. Voy al refresco. Aprovecho. Pásale, pásale, don Pascual. Ven, ma, te ayudo, te ayudo. Hijo, ya vete a la escuela, se te va a hacer tarde. Ya luego nos vienes a ayudar, ándale. Te quiero, ma. ¿Me tienes una empanada ahí? Claro que sí. Porque ya sabes que yo con hambre. Ándale, se te va a hacer tarde. Buenos días, María. Qué genio. Está bueno este. ¿Y ahora qué? ¿Cómo que ahora qué? Pues vengo por otro abono. Pero si apenas ayer me acabó de quitar. No, no, no. Te robó. Lo que había ganado. ¿Cómo robar? No, para nada. Algo a detener por ahí, ¿no? De ayer, de antier, de hoy. ¿O qué? ¿Está ocultando la lana? Yo no estoy ocultando nada. ¿No se supone que le iba a dar chance de hacerlo en varios pagos? Pues aquí el don se comprometió a pagar rapidito y puntual. A mí me mandaron. Bueno, pues, apenas está empezando el día. Total, dile, dile que no tengo dinero. O sea, que no va a pagar. Bien. Pues a don Artemio no le va a gustar, ¿eh? Ya sabe cómo se pone. ¿Ya se ven? Oiga, pero ese no fue el trato. Qué mala memoria tienes. A ver. ¿Qué dice ahí? Lee en voz alta. ¡Lee! Por medio de este pagaré me obligo a pagar 10 mil pesos en una sola exhibición en dos semanas. A partir de esta fecha. O sea, ayer tenías que haber pagado. Oiga, pero usted me hizo firmar un pagaré en blanco. Aquí dice muy claro. Estoy de acuerdo con las condiciones. Firma Sebastián Gómez. ¿Es tu firma o no? Pues sí, pero eso es ilegal. Eh, usted me hizo firmar ese pagaré, pero estaba en blanco. ¡Eh, eh, eh! Tú firmaste voluntariamente. Lo siento, pero pagas o te atienes a las consecuencias. Oiga, pero... Sáquenlo de aquí. Vámonos. 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 Vámonos, 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 vámonos para afuera. ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Te lo advierto. Quiero mi dinero más los intereses. ¡Ya! Por favor, Santito Dorado, ayúdanos. Estoy muy angustiada y tengo mucho miedo que esos hombres nos hagan mucho daño. No lo permitas, por favor. Por favor, no lo permitas. Ándale. ¿A dónde tan deprisa? ¿Qué onda? ¿No sabes, vas a la bandera? A la banda, carnal. Déjame pasar. Déjame pasar. Cálmate. Ay, sí. Todo cobarde como su jefe. ¿Y papá no es un cobarde? Claro que sí. Es un bueno para nada y chillón, aparte de todo. Tranquilo, carnal. Tu jefe es un tonto. ¿Cómo fue llorándole a don Artemio? Que no me cobre tan cara porque ni sin ti. Lo obligaron a firmar a ustedes. ¿Lo obligaron? Nadie le puso una pistola, carnal. Él fue por su propia voluntad. No sé por qué es un don nadie. Es un soquete. No, no es un don nadie, no es un soquete. ¿Qué le vas a saltar, carnal? ¿Qué le vas a saltar? ¡Déjenlo, déjenlo! Pónganse con uno de su tamaño. Oigan, ¿qué le pasa? ¿Qué hay? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué le vas a saltar por él? Si es necesario, sí, o qué. Tú quedes, hijo, vete, vete. No, Pascual, yo te ayudo. No, 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 nada, nada. ¿Qué le vas a brincar? ¿Qué onda? ¿Qué haces tú? ¡Míralo, eh! ¡Malditos cobardes! Pues sí, pa, pero al menos nos defendimos, ¿sí o no, Pascual? Pero ese no es el punto, hijo. Mira, Sebas, yo creo que deberías ir a ver a la policía. Pascual, Artemio tiene el pagaré. No sé, pero en este momento me siento como en un callejón sin salida. Pues entonces pídele a él que te muestre el camino. Respeto mucho tu devoción por este santo, pero no creo en la ayuda divina. Nunca la he visto. Pues no la has visto, pero ha estado ahí y ha estado en la forma en que tu familia siempre te ha apoyado para que sigas adelante. Ha estado en toda esa gente que te respeta. Ha estado también en los amigos que te apoyan. Mira, yo creo que a veces la falta de fe no es otra cosa más que falta de confianza en uno mismo. Por eso hay que rezar, para hacerlo con devoción, para que ese rezo con todo tu corazón te abre el camino a la esperanza. Lo que tú necesitas es dar un salto de fe, rezar con todas tus fuerzas para que Diosito, a través de San Judas Tadeo, te muestre la solución. Por el momento, yo sé cuál es esa solución. Rosvaldo, para mí el milagro hoy fue que tú estuvieras ahí y me ayudarás. Ay, Tomás, los caminos de Dios a veces son tan extraños. Sí. ¡Eres un cobarde! ¿Cómo te atreves a mandar a golpear a mi muchacho de esa manera? Tu muchacho fue el que empezó. Además, es solo un aviso de lo que te esperas y no pagas. Voy a ir a la policía para que te encierren infeliz. ¿A mí? Pero si yo no he hecho nada, ¿verdad, muchachos? No. Pero si no me pagas, tú sí vas a estar en problemas. Creo que tendría que quedarme con toda tu mercancía. Hazlo que se te pigue la gana, pero con mi familia no te metas. La bronca es conmigo. Déjalos en paz. Sí, tienes toda la razón. Caray, con lo guapa que está su esposa. Caray, yo no te pago infeliz, ¿eh? Viejo, mira cómo te dejaron. Es que me cegó el coraje. Pues sí, pero ahora sí se pasaron a la raya. Sí, pero tú no te preocupes que esta situación la voy a resolver yo. ¿Sí? ¿Cómo? Si ni siquiera quieres rezar. María, la respuesta a mis problemas las encuentro yo. Pero la fe también es importante. Te ayuda a no sentirte tan solo. Ay, ay, ay. Ay, 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 rápido, ya, no seas chillón. Despacito. Ya, ya, ya pasó. Ya pasó. Pascual, me da mucha pena que no puedas hoy trabajar con Pepe, mano. Ay, no te preocupes, Pepe y los otros pajaritos entienden que tengo un amigo en problemas. ¿Y ahora? ¿Estos desgraciados abrieron la tienda? Mira nada más. Estos desgraciados se metieron y mira cómo dejaron la tienda. Lo destruyeron todo, todo, todo. No, no, tranquilo. No destruyeron todo, no todo. Mira, está intacta, esto es una señal. No. Ay, Pascual, mira, yo no sé qué voy a hacer. Esto pasó porque no tengo fe, ¿verdad? No, 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 no. Esto pasó porque Artemio y Secuaces son un desgraciado. Pero te voy a decir una cosa, cuando más tristes y desesperados estamos es cuando tenemos que recordar el poder de la oración, es cuando tenemos que voltear nuestra mirada a Dios. ¿Como tú cuando estabas destrozado por lo que pasó con tu familia? Sí, en ese entonces yo sentí que mi vida estaba vacía, que ya no había nada, pero empecé a rezar y entonces me di cuenta de que en realidad había muchas, muchas cosas en este mundo para mí. Pues sí, pero, pero yo no sé rezar. Solo di lo que sientes en tu corazón. Sí. San Judas Tadeo, perdóname por no saber rezar, pero vengo a pedirte ayuda para que me des fuerza para seguir luchando, por favor. yo sé que las cosas no se dan por arte de magia ni por milagros, pero teniendo fe el camino es más fácil. Mira, te pido que me llenes de fe, que me ilumines. Quiero creer en Dios. Protege a mi familia. Ah, y no permitas que me acobarde. Dame valor para poderme enfrentar a este Artemio. ¿Pero qué es eso? Pues es una empresa que otorga préstamos personales. Sí, 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 y se especializa en micronegocios. Ajá, es como un apoyo a la economía familiar. Ellos fueron los que me ayudaron. Pero, ¿y cómo los contactaste? Ah, bueno, tienen un número al que tú puedes hablar y también puede ayudar a tu esposo. Ok. Es más, hay una sucursal muy cerca de aquí, si quieres los acompaño. Ay, no, Cora, ¿cómo crees? ¿Y tu negocio? Tú no te preocupes por eso. Además, por cada cliente que lleve, me abonan 200 pesos a los intereses. Sí, obvio no lo hago por eso. Lo que quiero es ayudarte, pero vamos. Bueno, pues vamos. Papá, mamá, qué sorpresa. Vengan, pasen, miren, pasen. Amigos. No diga nada, que después de todo lo que ha hecho, venimos a echarles una manita. para que la tienda quede como nueva. Mira, venís ya. La verdad, no sé cómo agradecerles. Para mí esto es como... Es como un milagro, mi amor. Sí, es como un milagro. Sí. ¿Ya tienes mi dinero? Sí, todo. Esperas, dámelo. ¿Cómo ves que no? Fui a la policía, hablé con los abogados y levanté una demanda en contra tuya por hostigamiento, amenazas y por agiotista. ¿Cómo la ves? ¿Y tu nieve de limón? Ay, te la traen, ay, te la traen. Artemio. Sí. Pásenlo. ¿Por qué? Eso es un atropello. Yo quiero a mi abogado. ¿Qué pasa? Abogado, lo va a necesitar. No solamente el señor presentó una demanda en su contra, sino que tiene 20 demandas más por violencia, intereses exagerados, por robo. Creo que vas a pasar una larga temporada en el bote. Tráigaselo rápido, vámonos. Es una equivocación, ¿me lo estás seguro? Es una equivocación. No te vas a ir con la coña. ¡No te vas a ir con la coña! 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 Que venía por un préstamo. Pero, gracias a San Juditas, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo va el negocio, Corita? ¿El salón de belleza? Muy bien, don Pascual, muchísimas gracias. El negocio también va muy bien. de Bastián. Espero que les guste. Ignacio. Hola. Felicidades, amigo. No solo me pagaste todo, hasta me compraste el local. Mira cómo florece tu negocio. Oye, ¿cómo lo hiciste? Bueno, antes que nada, la fe en San Juditas, Tadeo. ¿Qué pasa, Pascual? Espérame, Ignacio. Pues nada, que José, Mari y Diego, alguno de los tres, quiere leerte la suerte. A ver, a ver, a ver, a ver. Saca uno. ¡Eso! Muy bien. Un aplauso para Diego. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Espérame, 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 que este, este, a ver. Teniendo fe, todo es más fácil. Exactamente. Gracias, San Juditas, Tadeo. Gracias, San Juditas, Tadeo. Gracias, San Juditas, Tadeo. Gracias, San Juditas, Tadeo. Gracias, San Juditas, Tadeo.